Ya está Adolfo Ponce de la Garza con su análisis político de la semana. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Placer saludarte y estar aquí con todos ustedes. Muchas cosas por revisar, Fito, ¿no? No, hombre, está turbulento el tema, ¿no? El escenario se está moviendo pavorosamente. Que si la fiscalía, que la consulta pública... Traemos todos y luego traemos un ataque, la verdad, de muy bajo nivel que va a enrarecer un poquito el tema político. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas estamos hablando de uno de los empresarios más importantes del Estado, ¿no? Donde sabemos muy bien que no tiene un actuar tormentoso como lo pretenden acusar. Pero bueno, va a generar un poco de ruido, ¿no? Terefíes, son pronunciados de un punto de acuerdo, ¿no? Un punto de acuerdo que uno de los senadores de allá de Chihuahua, que no sé el por qué la verdad se presta a eso, pretenden hacer una investigación contra Sony Gas y el señor Salvador Oñate, ¿no? Digo, si fuese una guerra comercial por el tema gasero nada más, de Tomsa y de Sony Gas, que es verdad que Tomsa está iniciando aquí en el Estado, también es verdad que no son bien vistos los que llegan a pisar callos comercialmente hablando. Pero yo no veo por qué deba de un senador de la República o la Cámara Alta prestarse a litigar comercialmente, a presionar comercialmente, ¿no? Y la otra vertiente que sí es más peligrosa, que sí puede ser de más cuidado y va a generar mayor turbulencia, sería profesamente Morena empezando a mover fichas para dentro de tres años. O sea, atacar a quienes sabemos han sido financieros de campañas de muchos actores, tanto el PRI como el PAN, y que Morena pretenda tratar de mandar señales para inhibir. Había una cabeza, ¿sí? Donde no va a pasar nada más que la inhibición. ¿Y qué no me parece? Porque, digo, siendo un senador de Chihuahua, la verdad es que permea muy poco. Muy poco. Entonces, te digo, está raro, ¿no? O sea, el segundo escenario quizás sea el más complicado, el más grave, pero también no creo que Morena esté empezando a actuar. Son vengativos, lo sabemos. Sabemos cómo trabaja Morena, sabemos hacia dónde tienden en ciertas facciones y son pseudo-facciosos, pero bueno, eso está. Tenemos temas, otro tema, ¿no? El tema de planeación estratégica del Estado. Singapur, viene gente de Singapur a pretender hacer modificaciones al plan maestro. Y la pregunta que entonces nos hacemos, digo, a mí que me gusta, yo soy especialista en planeación estratégica, digo, un plan estratégico no se cambia de la noche a la mañana, así nada más porque sí, ¿no? Y sobre todo con variantes tan fuertes como... Tan extremas, sí. Sí, tan extremas de decir, oye, quiero este rumbo, que ahí está, un plan 2040 dado todavía el año pasado, se pronunció y luego resulta que vamos a modificarlo, ¿no? Porque no está claro, bien a bien, a qué vienen los de Singapur. Una cosa era hacer el viaje a Singapur, un viaje antes de entrar en funciones, de revisar más o menos cuáles son los modelos que ocupan allá. Y yo creo que eso, ok, puede no ser polémico, pero es parte de lo que puede hacer en una etapa de transición. Y algo bien importante que tenemos que ver como gobierno, una cosa es el ideal, otra cosa es lo que se puede aplicar en otro país y se está aplicando en otro país y que se pueda replicar en el Estado en base a condiciones de gobierno naturales, ¿no? Está un caso, para ejemplificarlo, ¿no? Muy exitoso en China, un desarrollo, y en Bolivia, muy desarrollo de una unidad suburbana para fomentar lo que es el crecimiento económico de esa área y sobre todo de un ente. Como un parque industrial, hablemos específicamente. Aquí lo están pretendiendo replicar con la ciudad Toyota, la ecociudad, bajó ahí en los zapaseos. Pero fue exitoso en China y fue exitoso en Bolivia. Pero si aquí no se coinciden las prácticas de gobierno y los estilos de gobierno donde puedes manipular incluso la propiedad de la tierra y el uso del suelo para poder lograr objetivos determinados y predisponer, no se va a poder lograr aquí. Y aquí el que tiene la autonomía es el municipio y no es el Estado. Entonces, el municipio es quien va a ser el rector. ¿Cómo le vas a amarrar las manos al presidente municipal? ¿Cómo se le puede dar continuidad del sexenio pasado a este sexenio? ¿Quién lo va a hacer? Estás involucrando dos presidencias municipales y estás delimitando usos de suelo y estás delimitando una serie de situaciones. El proyecto es muy bonito. El proyecto es espectacular. Todas las maquetas son bonitas, pero hay que aterrizarlo. Entonces, tenemos ese asunto. Tenemos graves errores en el programa de desarrollo territorial y ecológico. Oye, hablan de paseos marítimos en el Estado, en el área de planeación y de perspectiva estratégica y de escenario estratégico. Hablan de que vamos a tener paseos marítimos. Entonces, la pregunta... No sé si lo vamos a hacer, vamos a anexarnos una parte de Jalisco ahora con el Río Verde. No sé a dónde. Y hablan de que vamos a desarrollar una infraestructura ferroviaria a nivel mundial. La pregunta es, ¿lo copiaron y lo pegaron y nadie se lo revisó? O sea, ¿fue nada más una ocurrencia de alguien y nadie se puso a leerlo? O sea, ¿para llegar de Singapur y traer a alguien de Singapur, volver a cambiar? Eso va a generar ruido, ¿no? Traemos ruidos con la consulta y el fiscal, el carnal. La consulta del aeropuerto, se está dando, están duros las irregularidades. O sea, como encuesta no puede ser llamado una encuesta. Sí, tiene varias observaciones. Pero sobre todo, yo creo que la herramienta política, ¿no? Es una herramienta política, pero lo grave es cómo la van a utilizar, esa herramienta política. Si realmente va a ser una herramienta pseudo-demagógica democrática para que pase a ser una manera de gobierno, un instrumento de gobierno. Ahí sí es preocupante. Ahí sí nos debemos de poner un énfasis y ser categóricos en decir, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué vamos a ver? O sea, ¿vamos a poner a consulta proyectos de infraestructura? O sea, ¿se va a poner a consulta el zapotillo para León en el siguiente escenario? Entonces, pues seguro lo vamos a perder. Y se va a poner a consulta, ¿qué más? O sea, ¿qué tantas cosas neurálgicas que dependen de gobierno? Y que hay que enseñarnos a que el gobierno es eso y no es ocurrencias. Entonces, hay que tomar ese tipo de situaciones que le van a afectar al Estado de una o de otra manera. Y traemos, bueno, por cierto, ruido interno normal con el fiscal carnal, que tenemos que dar ese paso, que no debe de tardar tampoco, que va a ser el hecho de qué va a suceder con Carlos Samarripa como procurador. ¿Y cómo va a quedar plasmado en la ley, en el dictamen famoso? Exactamente. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿va a ser él? Digo, los visos son que va a ser él. Digo, sería muy desgastante el que no lo fuese así. Y si no hubiera sido un desgaste innecesario el que lo hubiera nombrado y que no fuese él el continuador. Pero va a haber un desgaste, va a haber negociaciones en la Cámara local. Los partidos van a endurecer posiciones, van a endurecer posturas ciertos actores políticos. Y vamos a ver el gobernador cómo va a lidiar con esta etapa de turbulencia que son en estos primeros meses de su gobierno. Tienes toda la razón, porque son temas que aunque uno que otro sea ajeno también ponen a prueba también su talante dentro de los temas que abordan la agenda pública. Digo, porque creo que bien podría él posicionarse sobre estos temas. Inclusive hacer alguna, vamos, que se posicione finalmente como una figura política. Es el principal político del Estado, ¿no? Él es quien... Entonces, de alguna manera tiene uso de la voz en los foros que él le ocupe y requiera. Los que sean y los que no se los va a crear y se los debe de crear, porque lo que tiene que generar son certidumbre, nada más. Y saber entender la situación. No va a resolver muchos problemas. Los gobernadores no resuelven todo, ¿no? Y él lo debe de entender y creo que lo acepta, ¿no? O sea, no se resuelve en todo. A pesar de que la gente cree que son omnipoderosos, no lo resuelven todo. Lo único que le pide para dar certidumbre es entender esas señales, esos visos de molestias o visos necesarios que tiene que atender, donde la gente se sienta tranquilo. ¿Entendió el problema? ¿Lo está procurando? ¿Lo va a resolver? No, pero no está en él. Pero en ese momento lo está procurando y lo vamos a minimizar. Esa es la parte que debe de él mandar esa señal. Fíjate, curioso, Andrés Manuel no lo está haciendo. Y vemos un tipo de cambio presionado, vemos un riesgo país incrementado y no está viendo ese escenario. Pero Andrés Manuel no está tomando esos variables para gobernar, porque ya está gobernando. El tema de la consulta del aeropuerto es un factor de gobierno. Entonces, no lo está tomando y sin embargo ya en el extranjero ya lo están viendo. Muy similar a lo que pasó con López Portillo. No hay que perder de vista que él no vio los síntomas de la caída del precio del petróleo y se ufanó al populismo. Y ya sabemos qué pasó. Entonces, Andrés Manuel tiene que ver los indicadores externos, tiene que ver esos factores que son el reflejo de la caja de resonancia de cómo el mundo nos está viendo. Que son esos, el riesgo país, tipo de cambio, básicamente es donde la inversión extranjera directa. Son los tres grandes rubros donde se afectan. Así es. Pues vaya semana que nos vamos a aventar y vaya semanas que nos vamos a aventar de aquí. Por lo menos yo diría que hasta la segunda semana de diciembre. Fíjate que el cierre de año va a estar un poquito turbulento. Viene intensificándose la guerra comercial en el extranjero. Viene, a pesar de todo, una solidez económica en los Estados Unidos, pero tendencia mundial es un poquito de desplome. Y entonces eso va a generar mucho ruido y va a generar turbulencia, sobre todo reacomodo. Y los ajustes normales, viene el fin de año americano, en octubre, o sea, a finales de año. Tiene que haber presiones por flujos y pagos de dividendos de las compañías. Tiene que haber transferencias. Se va a ver esto reflejado. Y el cierre del año natural, que también tiene que ver. Va a estar complicado y vamos a ver cómo se manejan nuestros políticos. Y sobre todo a nivel local. Lo estaremos observando. Va a requerir mucho talante. De acuerdo, Fito, pues muchas gracias. Javier, un placer. Tu comentario semanal. Un placer saludarte. De la Garza, el análisis político. Vamos a un corte y regresamos.